lastimosamente no puede grabar cuando estaban picando toda la fruta pero vean por ahí qué delicia de ponche el que está haciendo raquelita que lleva reclita quiero de charmas ahorita piña, melón, piña, melón y manzana piña, melón y ahí tienen uva, papaya y manzana y ahí está lo demás de la fruta vean por ahí voy a poner canela también ahorita yo a mí me tocó hacer un mandadito por ahí pues no pude grabar cuando estaban ellos picando la fruta ahí estaba Andrea y Damaris ayudándole le están ayudando a hacer el ponche para disfrutar el día de hoy 25 de diciembre disfrutar de un rico ponche bueno pues ahí ya le agregó lo que es la canela ¿cuánto tiempo se le da a eso? ya se suave la fruta ya ah bueno y ahí le vamos a agregar más canela y por allá me mandé hola hola no te costó picar tanta fruta no te costó picar tanta fruta entre las dos entre las tres la damara no hizo nada te enfoqué, te enfoqué, te enfoqué bueno y así es como ha quedado el delicioso ponche muy rico me va a servir aquí un poquito miren la requerita en que me voy a servir un coco que rico quedó y ahí estaba viendo unas estrellitas que son esas estrellitas esas estrellitas son de carambola carambola miren que rico Andrea ¿vas a comer ponche? ¿o hasta después? ¿hasta cuándo? si es que es bien rico y bien frío ay que rico bueno ¿venía de? está bien caliente ¿ese es el ponche tío? si ese famoso ponche miren riquísimo bueno uy que rico es este ya lo voy a probar no, pero avántamelo Andrea ¿aía frío? si, es que viene este frío caliente a mí también y ahí vino Andrea es indecisible poderlo comer que rico y más la raquelita miren que es bien curiosa está ahí en el coco una estrellita tiene ajá está caliente bien caliente pero está bien bueno pero esta escarambola la fiz a traer ahorita ¿verdad? la escarambola la fiz a traer ahorita ahora tenía creo que habíamos traído todo menos escarambola mi amor ya me dieron ganas bondellita mira que es bien curiosa bien creativa va pati ¿me vas a ganche? ahí está mi amor ¿me vas a comer? espero que sea fría gracias a Dios salió bastante ponche ¿verdad? sí tan bonita mira mi tío con esa camisa gracias esta es la camisa que daban y me regaló ven a que mostréla otra vez qué bonita si hasta va musculoso panchuchito me miro más bonita ¿de qué me fijo? y yo y yo y yo ando al gimnasio deje de ir de gran bruto ya vamos a comer otra vez ¿qué es eso? esto me recuerda eso iba a decir yo por eso se la tiré a mi tío bueno ahí está Melania está rico Melania bueno chiquese cómo se la pasaron el día de ayer yo me la pasé bien bien usted también usted también mi amor acá está con nosotros la famosa Melania ¿quiere más mi amor? ¿quiere más? Andrea andaba bien bonita ayer un ratito sí yo no aguantaba los tacones este andabas con bota ¿verdad? yo no aguantaba los tacones y no miras que salí salí batido ay no que vas a andar con vestido una moto y ahora si usaron esta cargadera no aguantaba los tacones y no aguantaba los tacones pero ya no aguantaba como no se acostumbraba a mí me gustó la comida que se la requerió el pollo pollo bajo la gallina tío la gallina son gallinas la gallina son hernias que sabrosa ni alcanzada sí yo lo que tengo yo lo que tengo ganas de comer es molletes molletes de veras sí yo le estaba diciendo a Andrea si me podía hacer pero la Andrea me dice que como se hace ese día el día que la Raquel me haga le voy a decir a la Andrea que mire tela mi papá lo que podía mover era una chicha mi papá también a mí me puede mover una chicha ¿quiere más? ese niño que bonito por Dios y esos son mis hijos los más pequeños que tengo ahí está el otro mi tío mi tío se va a dar ahorita pues ya ya hubiera ya va a ver es que fíjate que a mí me gusta solo frío me gusta comerme el poncho pero de los sabrosos está por aquí está caliente por eso estoy disfrutando y mi mamá mi mamá está bien dormida sí se almorzó ahí gallina verdad y se quedó pero bien dormida bien dormida ahorita cuando se despierte la vamos a estar esperando ya con el sabroso poncho y no tarden venir este mis hijos verdad que mi hijo se fue para la playa y mi hija para la piscina y ustedes no quisieron salir eso le iba a decir ahorita si vamos a seguir pero ahorita me está diciendo ahorita no o mejor mañana mañana es a las 4 ¿quiénes más o más? nada es que al igual vamos mañana vamos mañana mañana es atrasado va vámonos mañana yo le difería a la Andrea hay que ir a hacer qué podemos hacerte comer allá porque obviamente verdad yo quiero hacer pepino pepino loco vos Melanie vos Melanie déjame déjame y usted con qué permiso me quito mi coco mira acá le quitaron el coco a mi tío mira cuando yo sentía me lo había quitado y eso era suyo que eres coco que eres vos él te va a sacar a ver si puedo sacar a mí me gusta el agua de coco aquí pedo una mordida ahí pedo una mordida ahí pedo una mordida ahí mordida ahí mordida lo que son los niños ¿te querías no vas a comer? un rin un poco un rin un poco ya hay que se fríe si ni alcanzó tienes sabor a más ay no que te contaste bueno Andrea Samayoa vamos por una botella ¿de qué querés? ¿no querés tomarle un tequila? yo 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 un poco de tequila tequila un ron ¿no te antoja una vez al año no hace daño? deja eso para el 31 para el 31 va ya en el video quedó grabado y si la Raquel no toma ¿qué va a pasar tío? no no tiene que tomar no viste nada no no quiere tomar es que con Raquelita nosotros siempre habíamos tomado Raquelita para las fiestas yo con Raquelita me ponía unas allá en el oriente buenas y yo como yo nunca he bailado pero yo era con la única que bailaba terminaba bailando bueno vamos a esperar que se levanten el montón para que hayan disfrutado el cuponcho